Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy de Casatelmes, Tapachula. Estamos competiendo en el rally del niño. Y acá yo me llamo Juan Antonio Osorio Castillo y les voy a ir presentando a mis compañeros. Yo soy Alondra. Yo soy Alondra Yaxiri de Los Santos Rodríguez. Yo soy Echza Le Duerdo Colón Carvallo. Yo soy José Gámez Velasco. Héroe Jesús Aguilar Río. Yo soy Manuel Unbaro de Mejor. Yo soy José Gámez Velasco. Yo soy Carmen de la Urna Solti Sánchez. Yo soy Yacarina de la Máñez Rodríguez. Yo soy Láser Antoña y también Marroquín. ¡Gracias!